¿Parecen... Atlantes? Mirad esto. Krios, tienes el favor de los dioses porque te han revelado el camino hasta este sitio. Los dioses han favorecido a la Atlántida, pero no los dioses olímpicos. ¿Qué? Mira, el símbolo del pasaje que nos trajo aquí. Es la marca del Titán Urano. Junto a nuestro asentamiento hay un templo suyo. A su lado hay uno de Cronos. Las señales son claras. Estos son los dioses que nos han traído aquí. La maleza cubre sus templos. Deberíamos restaurarlos como muestra de gratitud. Está prohibido. Krios tiene razón. Es Kastor, hijo de Arcanthos. ¿Qué ha hecho Zeus por nosotros? Al menos Urano nos ha traído hasta aquí. Si nos es favorable, mejor rezarle a él que no tener ayuda de nadie. Mirad, está entrando en el templo de Urano. Debemos detener esto de una vez. Reclamemos estos templos y reconstruyamos la Atlántida. Burek, Mok. Burek, Yuji. Kastor, tenemos los recursos justos para restaurar los templos. Luego tendremos que conseguir más. Burek. Atacantes. Atacantes. Krios, si eran griegos, ¿por qué nos atacaban? Yuji? Fire. Otro ataque puro. Yuji. Los templos están reparados, Krios. Buen trabajo. Burek. Yuji. Eshlos. Yuji. 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 Fayan. Yuji. Mak. Most intim. Erzios. Eshlos. Yuji. Muji. 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 Buurek. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! м j Kastor señor, los ataques provienen de un paso que conduce al otro lado de la isla. Los griegos tienen una base allí de una reliquia. ¡Maa! ¡Un ataque griego! ¿Qué es eso? Burén ¿Más? Burén ¿Habtos? ¿Esto? ¿Habtos? ¿Se acuerdan? ¿Todo por Margarita? ¿Se acuerdan? ¿Así que subir te tierno? ¿Todo ? ¿Captado por Margarita? ¡Se acuerdan! ¿Sabías? Terjos Osto Munk Burek Eschlost Skobos Uji Osto 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 ¿Yuji? ¡Mos intem! ¿Yuji? ¡Sveste! ¿Yuji? ¡Elas maquette! ¡Elas maquette! ¡Elas maquette! ¡Purek! 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 ¡Eslost! ¡Purek! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Purek! 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 ¡Mos intem! Skopoos! ¡Yuji! ¡Eslost! ¡Yuji! ¡Shweste! ¡Purek! Josie Burek UZI UZI Esclosed MAK OSTO Esclosed MAK ¡Mak! ¡Eshlost! ¡Aaah! ¡Los adoradores del titán! ¡Corre! ¡Yuji! ¡Eshlost! ¡Yuji! ¡Eshlost! ¡Yuji! ¡Skobos! ¡Burek! ¡Skwest! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Skobos! ¡Mak! ¡Mak! ¡Eshlost! ¡Mak! ¡Yuji! ¡Mak! ¡Yuji! 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 ¡Mak! ¡Diat! ¡Purek! ¡Mak! ¡Skobos! ¡Eshlost! ¡Yuji! ¡Herzuz! ¡Mak! ¡Yuji! ¡Eshlost! ¡Osto! ¡Mak! ¡Mira! ¡Una religión! ¡Yuji! ¡Emporo Fros! ¡Skobos! ¡Yuji! 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 ¡Los furiosos atlantes! ¡Corred a la torre! ¡Eshlost! ¡Herzuz! ¡Herzuz! ¡Emporo Fros! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtítulos en base Hacemos en base ¡Suscríbete! C鹿 es Jesús ¡Scupos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zumrés! ¡Suscríbete al canal! ¡Skobos! ¡Mak! Sería mucho más fácil desplazarnos si construyéramos pasajes aéreos. ¡Ostó! ¡Herdos! ¡Mak! ¡Skobos! ¡Eslost! ¡Heporofros! ¡Mak! ¡Muchy! ¡Burek! ¡Herdos! ¡Herdos! ¡Burek! ¡Skobos! ¡Herdos! ¡Skobos! ¡Skobos! Burek Diat Shkobos Makh Epura Fros Epura Fros Shkobos Eslost Diat Yuzi 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 Los Atlantes han logrado A través del paso Debemos detenerlos Hemos destruido la base Y nos dirigimos a la ciudad Excelente Eslost Epura Fros Rápido, vamos Vienen los Atlantes Yuzi Yuzi Osto Osto Burek Shkobos West Shkobos Yuzi Osto Mak Eslost Mak Osto Los Atlantes Osto 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 Shkobos Yuzi Yuzi Mak Epura Fros Burik Burik Shkobos Shkobos Burik Burik You shouldn't like this ¡Increíble! ¡Oh! ¡Extlaos toroso, eslost! ¡Apura, ofroos! ¡Extlaos, eslost! ¡Si, o si! ¡Burek! ¡Extlaos! ¡Scopos, hercios! Uzi 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 Ma Diad Skopos Osto Burek Eslost Burek Uzi 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 Skopos Skopos Burek Burek Uzi 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 Skopos 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 Und Skopos Uzi Uzi Skopos 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 trabajose Uzi K Burek, he's lost Fire, you see Burek, he's lost Muck Muck You see He's lost Muck Burek, he's lost Muck 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 ¡Suscríbete! ¡El reto urbano está destruido! ¡Los griegos se retiran! ¡Los últimos están escapando! Gríos, eran griegos. ¿Por qué nos habrán atacado? Sea cual sea la razón, es un ultraje. ¡Castor, reúne tus tropas! Ahora no estamos preparados para una guerra. Reuniré a algunos hombres e iré tras los griegos, pero quiero descubrir por qué un viejo aliado nos ataca de repente sin motivo.